El Club Deportivo Centurias continúa aumentando su plantilla para esta temporada. La plantilla de jugadores en esta ocasión pasa a formar parte del primer equipo de Liga Nacional, el joven pivot ganés Frank Amoa. Su compromiso con el club es conseguir superarse así que el club sea mucho mejor. Frank Amoa llega al Centurias de San Roque con un objetivo. Ese propósito en sus palabras es hacer de su club un club mejor aportando su granito de arena, competir a un nivel superior para desafiarse a sí mismo y prestar atención a los entrenadores. Le gusta aprender de los detalles de los entrenadores y le ha encantado esta nueva experiencia como jugador en España. Lo dice porque ya ha disfrutado de su primera oportunidad de hacer realidad su meta, firmando una sensacional actuación en el tercer encuentro de Liga Nacional, disputado a domicilio frente a Valverde del Camino, con un resultado de 70-76. Franky se convertía en el hombre del partido con 25 puntos, 22 rebotes para un 38% de valoración. Frank Amoa tiene experiencia en la primera división amateur de Ghana y en Alemania, donde jugó antes de la pandemia del COVID-19. Además, Frank consiguió ser seleccionado entre los 10 mejores jugadores de baloncesto en la concentración Giants of Africa, organizado por Masai Uriji, la actual presidente de los Toronto Raptors. Francisco Carbonero García, piloto sanroquiño de motocross, debutó este fin de semana en el campeonato de Europa en la categoría MX 125 celebrado en el circuito de Arroyo Molinos. En Madrid no ha sido el estreno deseado por el de Moto Zambrana, ya que su máquina registraba errores en algunos tramos de las dos mangas en las que participó consiguiendo los puestos decimo sexto y trigésimo quinto respectivamente. Carbonero entró en la zona de puntos al término de las dos mangas disputadas, a pesar de que su subbarna no rindiese al nivel deseado, ya que registró fallos en algunos tramos. El holandés Ivano Van Erp se llevó el triunfo por delante del británico Bobby Bruce y el belga Lucas Koenen. El líder del certamen, Valerio Lata, se resarció de una primera manga cargada de caídas con una victoria a la segunda, con lo que se mantiene al frente de la clasificación general. A poco del podio quedó Pablo Gutiérrez, autor de una gran segunda manga en la que llegó a ser primero durante los primeros compases. Otro español, Edgar Canet, también hizo vibrar al público en la primera manga en la que firmó una sensacional remontada hasta situarse en cabeza antes de ceder ante el empuje de Van Erp y Koenen. En la segunda serie, el piloto tuvo que retirarse cuando estaba en plena remontada al resarcirse de los dolores de espalda tras la grave lesión sufrida en pretemporada, han informado desde la Organización del Europeo. Cinco españoles más lograron entrar en la zona de puntos. Elías Escandel, Víctor Puch, Unai Aguiló, Francisco García Carbonero y Marco Alonso. Cabe recordar y destacar que el piloto sanroqueño del equipo Zambrana dejó muy buena imagen en el Campeonato de España de MX 125 en su primer año con una magnífica sexta posición en la general, sumando un total de 165 puntos al final del curso. Carbonero ha agradecido la implicación y compromiso de su equipo MX Zambrana, a sus padres, a la Federación Andaluza de Motociclismo, al Ayuntamiento de San Roque, entre otros muchos patrocinadores por hacer esto posible. También ha tenido palabras de gratitud hacia Mariano Pérez Esteve, su mecánico, por acompañarlo en su gran ilusión que continúa ahora en Italia, donde se correrán las cuatro pruebas finales de esta competición europea en Pietramurata los días 24, 27 y 31 de octubre y en Mantoba el 10 de noviembre. Las instalaciones del Club Deportivo Hípica La Paca en Bengalbón, en Málaga, ha sido escenario el domingo 17 de una nueva cita de la Copa de Andalucía de Doma Clásica. En ella han tomado parte los alumnos del Dresas Sotogrande, con un total de 14 binomios en la recta final de la ronda territorial. Cada puntuación, cada media es una posibilidad más de acercarse a los puestos superiores del ranking territorial. Dresas Sotogrande ha conseguido cinco medallas de oro, ocho de plata y un cuarto puesto. El regreso a casa para los 14 binomios del Dresas Sotogrande ha sido, una vez más, feliz con un importante recuento de 13 podios, cinco medallas de oro, ocho de plata y un cuarto puesto. Con estos resultados, ya la espera de la actualización de la clasificación andaluza les hace cruzar los dedos al objeto de entrar en la recta final de la Copa de Andalucía. El jineta almonteño y líder del equipo, Diego Ramírez, se cuelga el oro debutando en la prueba Potros, siete años. En clásica, la amazona británica y entrenadora del equipo, Luis Zorn, se adjudica una rotunda plata. Su compañera de equipo, la amazona sueca, Karin Orsing, ocupa la cuarta posición. En la asiento y posición junior, el oro es para el malagueño Luis Canela. La plata se la cuelga la amazona gibraltareña, Estela Macomb. Y en la categoría promoción uno social, la amazona manilveña, Mayra Canavos, consigue el oro. En asiento y posición poni senior, la amazona linense, María Vega, se colgó la plata. El joven jinete gibraltareño, Julián Corbacho, se colgó la plata de la categoría promoción dos. En la prueba de promoción uno, la amazona algercireña, Mariana Fernández, sube rotunda el primer cajón. Su compañera, la amazona malagueña, Alejandra Pecino, la sigue con una plata. En promoción uno social, la amazona linense, Cayetana Aguilera, se cuelga el oro. La amazona de origen ruso, Antonia Morga Luik, en la prueba de Pony B, consigue subirse al segundo cajón. El jinete linense, Curro Ramírez, en la categoría Levín, consiguió el oro. Cierra la tabla de resultados, la amazona también linense, Andrea Lozano, en infantiles.